Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierdan el calor de nuestro gran amor Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso por el olor Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el miedo y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierdan el calor de nuestro gran amor Mi amor, yo quiero ser un solo ser y un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor